Comenzamos. ¿A qué clase vamos? Ya me imagino cuál. ¿Ya se imaginan también cuál será? La clase de quinto grado. ¿Qué tema nos toca hoy? Vamos a ver. Vamos a ver qué tema nos toca. Formación y características de los suelos. Semana 30. Unidad 6. El suelo y sus propiedades. Marca con una X si observaste alguno de esos componentes mencionados y mencionas cuáles fueron. Materia orgánica. Restos de seres vivos, excrementos, madera y talla, hojas secas, hongos. Materia mineral. Fragmentos de rocas y minerales. Lo que se observa está aquí ya explicado. Veamos. Casi la mayoría de cosas que preguntan aquí sí aparecen. Sacamos con una X el primero. Sí. Ahí se reviva. Aquí está uno. Hay excrementos. Imagino que este sería su símbolo. Madera. Tallos secos y hongos. Tallos secos serían estos. Estos vendrían a ser como unos hongos. Fragmentos de roca minerales. Sí, se ven bastante. Minerales sería hay agua. Minerales están que desperdiciar. Ahí ponemos que sí. Continuamos. Anota lo que observaste durante la demostración. Mi muestra de tierra seca. Vamos, aquí encontramos mi muestra. Si le paso el imán, esta queda negro. De un polvillo. Al parecer son restos metálicos y unas hormiguitas. Si tú pasas un imán en tierra seca. En una tierrita que brilla durante el mediodía. Ese imán va a quedar lleno de un polvito. Para eso son restos metálicos. Y encontramos aquí otro hormiglón. Esa sería la respuesta en nuestro cuaderno de trabajo. Seguimos. Proceso geológico externo. Escribe cada uno de los procesos que observaste en las imágenes. Veamos esta imagen. Filtración y almacenamiento de agua. Aumento de volumen de agua contenida en la roca. Fracturamiento de roca. Tenemos la figura B. Expoacción y alejamiento. Vamos a explicar qué es esto. Tenemos una C. Y tenemos una figura D. Siga. Veamos lo que observamos en la figura A. Filtración de agua en fracturación de la roca. Veamos. Regresemos a la imagen. Entre más se va fracturando. Más agua vamos encontrando. O se le filtra durante las lluvias. Y queda almacenado. Y como la roca es sólida. No hay una forma de que se filtre. O a menos que se evapore por el sol. En la figura D vemos un magma enfriado. Emerge de la corteza terrestre. Parte del magma de nuestro planeta se enfríe. Se llama. Roca Plutaria. Creo que sea. Es parte del magma que se enfría y ya se brota. Aquí lo vamos a ver. Y parte del subsuelo. Se va alejando. Quedando lo que es la roca. Esto emerge del centro de la Tierra. Esta va a ser la respuesta de nuestro cuaderno. Magma enfriado emerge de la corteza terrestre. La roca se fractura por la exposición del sol. Figura D. La exposición al sol. En el día se expande. Se hacen grandotas. En la noche se contrae. y tanto expandirse contra ese se fractura, fracturamiento de roca quedando así esa sería nuestra respuesta vamos con la figura D veamos que pasa en ese en ese fracturamiento el viento sopla y lleva el polvillo en ello lleva algunas semillitas de lo que son la hierba permitiendo la vida dentro de una roca esto también pasa en las paredes en las casas que lleva un poquito de tierra y en algunas casas abandonadas emergen lo que son hierbas entonces la respuesta sería el fracturamiento permite que haya vida en las rocas continuamos continuamos asocia los procesos observados con las siguientes descripciones colocando su literal dice gelifracción cuando el agua se congela se expande ejerciendo presión sobre la roca lo cual termina fragmentando que literal sería de los dibujos que ya habíamos visto cual sería de los litorales será F será E será la figura A la respuesta que vamos a poner sería vamos a ver la A expansión térmica el calentamiento de una roca produce expansión y el enfriamiento y el enfriamiento no use contracción eso hace que la roca se fragmente cual sería vamos a ver más seguro que es la literal C vamos muy bien dice actividad vegetal las raíces vegetales crecen entre las fracturas de las rocas en busca de nutrientes por lo que conforme crecen están fragmentando la roca vamos a ver cual sería ese sería por lógica sería el literal D figura D esto es lo que vamos a anotar en nuestro cuaderno de trabajo y llegamos a la última pregunta que dice de este cuadro claro todavía nos faltan más la ajeamiento ocurre por la descomposición causada cuando el material ubicado por encima de la roca se mueve quedando está expuesta en la superficie con lo cual la roca se expande y se fragmenta en capas delgadas o lajas sería literal D aquí está la roca plutáica o plutórea no es se me escapa el nombre plutón profundo le dicen aquí tiene otro nombre pero no va al caso ahorita de mencionarlo literal D cual sería A C D E así quedaría nuestra nuestra tabla describe la figura E y F que nos hace pensar esto bueno esto se parece un poquito a la roca que miramos cuando vamos carretera a los chorros se parece mucho a este tipo de roca que están ahí que nos dice la figura E dice fracturamiento de roca al cual va fragmentando esto con el tiempo se va haciendo pedacitos pedacitos se va alterando aquí van las grietas los fracturamientos las cuales un día se van cayendo pedacitos por pedazos donde hay una tormenta el viento figura F desgaste de roca por el tiempo aunque esto es algo no muy usual ver nunca he visto este tipo de roca si este es el lavamiento pero es un desgaste aquí se va desgastando por el tiempo el agua el sol el agua el sol las tormentas lo lavan y así van tomando otras formas sigamos con la siguiente actividad dice perfil de suelo y formación completa el perfil de suelo vamos a llenar este cuadro según los datos que logramos conseguir horizonte después vamos a explicar esa palabra 0 centímetro capa orgánica capa superficial bueno expliquemos que son los horizontes los horizontes del suelo son las distintas capas que componen al suelo sobre el que habitan los seres vivos de de la biosfera es decir a la capa superficial de la tierra sigamos esto es lo que estamos vamos a seguir haciendo en nuestro cuaderno de trabajo horizonte eluvial 21 centímetros subsuelo 121 centímetros horizonte parental 150 152 centímetros roca tenemos una imagen donde extraimos toda la información esta ya no encontramos más información por más que rebuscamos en algunas páginas encontré que este era pesticios de roca y esto sería roca madre pero casi no me cuadra mucho con la imagen que les he colocado aquí así que hasta allí dejaremos la información seguimos con la siguiente actividad ya es la última la penúltima y la última con exactitud seguiremos trabajando con estas imágenes nos hacen una nueva pregunta dice explica con tus palabras cómo se estructura el suelo según el orden que estableciste y cómo interviene el proceso de meteorización con la formación de este meteorización recuerde que es cuando se están fracturando las rocas la roca sufrió una fracturación que sería aquí la cual fue acumulando material orgánico sería este este dio origen a capas orgánicas que sería la siguiente la C que sustentan suelos con placas y árboles que sería el B seguimos al área de comunicación de nuestro cuaderno de trabajo dice comunicación tipo de suelo completa la tabla con la información obtenida del experimento hicimos dos experimentos un A y un B en el cual le colocamos arena, lino y arcilla vamos a ver el porcentaje de arena en la muestra A dice que tuvimos un 90% en la muestra B dice que tuvimos 80% limo en muestra A el porcentaje sería 5% en la muestra B tuvimos 15% arcilla el porcentaje que tuvimos en la muestra A sería 5% muestra B ¿cuánto porcentaje de arcilla tuvimos? 5% tipo de suelo en muestra A sería liviano arenoso en muestra B qué tipo de suelo sería liviano arenoso franco eso es todo esta es la información que vamos a colocar en nuestro cuaderno trabajo 2 M 1 1 2 2 3